Mientras avanza la adecuación de la clínica de la 80 para llevar futuros pacientes de COVID-19, personal médico y administrativo que trabajaba en el lugar cuando funcionaba como clínica de CIMED de la 80, le envió una carta al alcalde y a la Secretaría de Salud de Medellín solicitando que los empleen. Hacemos un llamado de auxilio a nuestro alcalde Daniel Quintero. Tenga en cuenta nuestra mano de Roma. Somos personal calificado, idóneo y comprometido que queremos trabajar con usted en este hermoso proyecto. Y es que son al menos 460 trabajadores los que hace 17 meses no reciben salarios por parte de CIMED, empresa que desapareció con problemas financieros. Apoyamos la propuesta de los trabajadores de que ahorita en el proceso de entrar en funcionamiento nuevamente la clínica, se tenga en cuenta a esos trabajadores. Por justicia, por experiencia, han estado esperando 17 meses en sus casas de que les den trabajo. Es muy importante que el señor alcalde escuche esta petición y la analice con seriedad. Desde la Administración Municipal aseguran que la carta fue recibida y ya se le dio respuesta. La propuesta fue tenida en cuenta para diferentes estrategias que se quieren emplear. Tenemos dispuesta una estrategia que se llama Súmate. Creo que todos están invitados a participar ahí. Vamos a estar abiertos a todas las personas que quieran hacer parte de clínica anteriormente Salucop de la 80. Todavía estamos buscando cómo configurar el equipo y serán bienvenidos todas las personas que quieran hacer parte de él. Asmedas, por su parte, solicitó al municipio integrar la clínica a la red pública de salud de Medellín, medida que contempla la alcaldía en convenio con Confama.